El nombre en la fecha, el día en que fallecí Romita.blogspot.mx Más informes en Echeverría 36 En el puesto de revistas, publicaciones Vías por Can Artega, Casi, Espina Con Obregón En el jardín de Romita, Guanajuato México Estás escuchando La Radio Diferente Todas las mañanas Que entra por mi ventana El señor sol Doy gracias a Dios Por otro día más Hola amigos Ha llegado el momento de que actives tus sentidos Para disfrutar los éxitos Recordar lo que ha hecho historia Disponte a escuchar la mejor música de todos los tiempos Que hizo época Llegó para quedarse Y hacer renacer los recuerdos que son Y fueron parte de tu vida Buenos días Romita Un programa especialmente para ti Cubriendo todo el mundo Señal producida desde Romita Deliciaga, Guanajuato, México La ciudad más hermosa del mundo Deseando que tu vida Sea llena de éxitos Y que el amor Y la felicidad Sea la energía Que mueva tu corazón Y tus sentimientos Estás en sintonía de Radio Romita La Radio Diferente Bienvenidos ¡Ándale! Ellos son los doleños Que dirán los de tu casa Cuando me miran tomando Pensarán Que por tu causa yo me vi Voy emborracheando Y ándale Pero si vieras Como son lindas Estas borracheras Y ándale Pero hasta cuando Dejan tus padres De andarte cuidando Y ándale Cada vez Que vengo a verte Siempre me Voy resbalando Es que tengo Mala suerte O es que me Está lloviznando Y ándale Pero si vieras Seco mi charco Y miguera Ladera Y ándale Pero si cuando Seco mi charco Y miguera Floreando Y ándale Me dices Que soy un necio Porque me ando Emborracheando Y a pesar De tu desprecio Yo quiero Seguir tomando Y ándale Pero si vieras Como son lindas Estas borracheras Y ándale Pero que bella Paso las horas Vaciando botellas Y ándale En publicaciones Díaz En Tras las mejores Revistas Entretenimiento De conocimiento 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 Y superación Personal Como Como Te venotas Muy interesante Tenemos Revistas De belleza Colonial Cocina Tejido Manualidades Guitarra Fácil Los encuentras En el portal Artega De 11 a 5 De la tarde Te informamos que también contamos, 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 con videos de la, 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 la fiesta romita diciembre de 2012, de todos los cuarteles para 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 Deseas adquirirlos con nosotros. Ya sea en Echeverría 36A o bien en publ... En Puri en Puri en Puri en Puri en Puri en Puri en-puri-puri-puri-puri-pu-puri-puri-puri-puri-puricaciones Dias estamos en . .E-p-D-p-p-p-portele Armateada Narcalle de Squenacó увидccion khabib adultera brdeldeldeldeldeldeldel del Block A continuación, a los sales, 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 sales de Terán con renunciación. No quiero ver que las penas se metan en tu alma buena por culpa de mi creer. No quiero verte sufrir. No soy capaz de ofenderte. Si, 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 si ¡Gracias! 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 Estás escuchando Radio Romita A través de www.radioromita.blogspot.mx Desde donde te estamos saludando Tenemos a continuación a los troqueros con la de los hoyitos Tengo una novia muy bonita Aquí dentro del pecho El gusto no me cabe Voy a decirles cómo es ella Porque estoy bien seguro Que muchos no lo saben Ella no se hace permanente Ni se pinta su cara Así es encantadora Con esos chinos en su frente Su risa tan bonita Cualquiera se enamora Su mirada serena y su voz dulcita Y unos lunares en su carita Cuantos quisieran, cuantos quisieran Robar las mieles de su boquita Tiene su risa flor de labios Camina muy gracioso Platica muy bonito Siempre que tiene una sonrisa Siempre que tiene una sonrisa Hay en sus mejillas Se le hacen dos hoyitos Su mirada serena y su voz dulcita Y unos lunares en su carita Cuantos quisieran, cuantos quisieran Robar las mieles de su boquita Estás escuchando la radio diferente Mi primer amor Ellos son Los alegres de Terán Sabes vida mía Porque lloro Porque te quiero Porque te adoro Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Paso las horas, pasos los días, pasos los años Paso las horas, pasos los días, pasos los años Sufriendo a sola, chatita mía, tus desengaños Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Amo el aroma de las flores Recuerdo siempre Recuerdo siempre de tus amores Vida encantadora y fresca brisa Con tu sonrisa me hace soñar Paso las horas, pasos los días, pasos los años Sufriendo a sola, chatita mía, tus desengaños Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Estás escuchando Radio Romita A través de www.radioromita.blogspot.mx Desde donde te estamos saludando Ahora los invito a escuchar Un tema con los tigres del norte Se llama Dicen que los ojos negros nunca engañan Dicen que los ojos negros nunca engañan Y que cumplen si te dicen que ande a amar Yo quisiera que los tuyos me quisieran Y me dieran sus promesas de verdad Cada día que va pasando estoy sufriendo Y si pienso en olvidarte sufro más Tengo el alma dolorida Ya no puedo sufrir más Que no puedo sufrir más Pero mi prietita, no me niegues tu cariño y tu mirar, en mi pecho guardo siempre este cariño. Que dejarte de querer es por demás, cada día que va pasando estoy sufriendo. Y si pienso en olvidarte sufro más, tengo el alma dolorida, ya no puedo sufrir más. No le cambies, continúa escuchando la mejor música aquí en Radio Romita. Creíste, los tigres del norte. Creíste que con decirme aquí termina nuestro cariño. Estaba ya terminada toda la historia de nuestro amor. Creíste que de mis besos muy fácilmente te olvidarías. Y te amargaste la vida por querer olvidar mi amor. Porque los besos que yo te daba, sé que te queman el alma. Y las caricias que yo te hacía, nunca podrás olvidarlas. Creíste que era muy fácil. De un solo golpe acabar conmigo. Pero he salido triunfante en esta dura prueba de amor. Porque ha querido mi buena suerte darme la mano. Y tú que tanto reías, ahora sufres por mi amor. Porque los besos que yo te daba, sé que te queman el alma. Y las caricias que yo te hacía, nunca podrás olvidarlas. Y continuamos con más música. Ahora tenemos a Carlos y José, mi piquito de oro. Yo tengo un amorcito que no quiero más que a mi vida. Por ella me muero y sabe bien que es mi consentida. A ella le digo con cariño, mi piquito de oro. Le gusta que la besa y que le diga mi lindo tesoro. Ahí viene mi piquito de oro. 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 Yo tengo un amorcito que no quiero más que a mi vida. Por ella me muero y sabe bien que es mi consentida. Por ella me muero y sabe bien que es mi consentida. A ella le digo con cariño, mi piquito de oro. Le gusta que la besa y que le diga mi lindo tesoro. Ahí viene mi piquito de oro. Ahí viene mi piquito de oro. Ahí viene mi piquito de oro. Ahí viene mi lindo tesoro Servicio de perifoneo en carro de sonido Donde podrás anunciar tu evento, producto o servicio Con apoyo publicitario a través de Radio Romita Escúchanos de 7 a 11 de la mañana y de las 20 a las 22 horas Estamos en www.radioromita.blogspot.mx Más informes en Echeverría 36 En el puesto de revistas publicaciones Vía esportal Artega Casi Esquina con Obregón En el jardín de Romita, Guanajuato, México Los Tigres del Norte nos presentan La Mancha del Pobre La Mancha del Pobre es deuda insalvable Es causa perdida y todos lo saben El llanto del barrio, vergüenza del hombre Que poquito valen los sueños del pobre Las cartas abiertas yo no valgo nada Tampoco la gente que vive inclinada Más no soy esclavo, ni oro, ni plata En sueños soy rico, herencia de raza Mira aquella loma, es un cementerio Es donde terminan los egos del hombre Ya seis pies abajo, no se miden clases La tierra se lleva a ricos y a pobres El hombre es lo más grande que ha existido Más en el paso de la vida es nada Porque nada es el hombre cuando empieza Y ni sombra siquiera cuando acaba El que tenga un peso, que cuente un amigo El que tiene plata, los compra por kilos Quien no tiene padres, no es nada en la vida Cuando está caído, no hay quien lo bendiga Mira aquella loma, hay un cementerio Es donde terminan los egos del hombre Ya seis pies abajo, no se miden clases La tierra se lleva a ricos y a pobres En publicaciones días encuentras las mejores revistas De entretenimiento, de conocimiento y superación personal Como TV Notas, muy interesante Tenemos revistas de belleza, de cocina, tejido, manualidades Guitarra fácil Nos encuentras en el portal Artega Casi Esquina Con Obregón de 11 a 5 de la tarde Te informamos que también contamos con videos De la fiesta Romita Diciembre 2012 De todos los cuarteles Para si deseas adquirirlos con nosotros Ya sea en Echeverría 36A O bien en Publicaciones Díaz Estamos en el portal Artega Casi Esquina Con Obregón A cargo de los alegres de Terán Escucharemos Máquina 501 Máquina 501 La que correa por Zamora Por eso los garroteros El que no suspira llora Era un domingo señores Como a las tres de la tarde Estaba Jesús García Acariciando a su madre Dentro de pocos momentos Madre tengo